El arroz es la comida cotidiana de los japoneses. El arroz ha sido procesado en muchas clases de comidas, como los pasteles de arroz mochi o las bolas de masa dango, y recientemente se usa incluso para hacer pan. Pero senbe sigue siendo el más popular de los refrigerios japoneses. Este arroz va en camino a convertirse en senbe. Primero el arroz es pulverizado y hervido para hacer la masa. Después del secado, las piezas formadas se hornean lentamente por cada lado y luego se les da un baño de salsa de soja. Los japoneses consumen grandes cantidades de senbe. Solo en esta fábrica salen más de 200.000 unidades cada día. En muchos lugares turísticos de Japón también se pueden encontrar variedades locales y muy únicas de senbe. Originalmente en el siglo XVII, el senbe se hacía y se vendía en los puestos de té a los lados de los caminos. Aquí, en el barrio de Asakusa, quedan aún muchas tiendas donde se hace senbe a mano, a la manera tradicional. Las piezas deben ser giradas constantemente en la parrilla para evitar que se quemen. Una vez cocinadas, se sumergen rápidamente en la salsa de soja especial de la tienda. La masa nunca tiene exactamente la misma consistencia y por eso es difícil hacer que el senbe salga siempre igual. Hay que calcular cuidadosamente el tiempo de cocción, la fuerza del fuego y otras cosas. Los senbe con sabor a salsa de soja son los más tradicionales y aún hoy los más populares. Este es otro tipo de aperitivo de arroz, más suave porque se fríe en aceite hirviendo. Su textura es menos crujiente que el senbe y solo requiere un poco de sal para extraer la riqueza de su sabor. Además de las texturas variadas, los refrigerios de arroz se hacen en multitud de tamaños, formas y colores. A lo largo de los siglos se ha desarrollado una enorme variedad de técnicas para dar sabores diferentes a los aperitivos de arroz. Se les puede dar sabor con salsa de soja, envolviéndolos en algas nori, con semillas de sésamo o recubiertos de azúcar. Hay incluso un senbe que es blando en vez de crujiente. Se humedece con salsa de soja para darle su rico e intenso sabor. A lo largo de la historia, los japoneses han sido muy aficionados a las galletas y refrigerios hechos de arroz, muy populares aún hoy. ¡Suscríbete al canal!